a ver, 60 FPS, primera barrera de online vamos a darle, estamos en polar pass y somos somos 5 maldita sea acá no mece un atajo así que no sé si le va bien que buen inicio bueno, por lo menos, con tal que consiga 10 bumpas y no que de último, estoy tranquilo hay un atajo acá, pero no mece el atajo ese y por lo que veo, la gente no le va al atajo tampoco, así que estoy tranquilo mira, soy tercero, ok con tal que me mantenga así y con tal que llegue a este atajo maldita sea, ok ok, no pasa nada este tercero, este tercero no, 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 no no hay que preocuparse ahí vamos, ahí vemos a que está primero está lejos eh, está lejos pero mira, para hacer la primera carrera online que estoy en vivo y grabando pensaba que me iba a ir peor ah bueno, es que somos pocos también, pues somos 4 así que no tengo que celebrar si es que soy tercero prácticamente es como si fuera penúltimo tonto ok, se cayó, se cayó, se cayó al parecer acá no le saben a los atajos no son tan pros la opción del primero, que supongo que ese sí debe ser pro tengo 10 de boomba, ¿por qué no pude entrar al atajo? no entiendo no entiendo no entiendo y por qué solamente me salen bombas uy, estoy primero ah, no, no, es tercero me confundí porque había otro crash que estaba primero y pensaba que ese era yo mira, hay uno que se ha quedado quieto se ha quedado FK eso quiere decir que voy a quedar segundo por ventaja del que se quedó FK según el mapa no, 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 no ¿qué pasó ahí? no entiendo nada no entiendo nada igual man, estaba segundo no jodas ok, se cayó, se cayó igual se cayó igual man, el primero está súper adelante no quiero irme al atajo por seguridad el que está atrás tampoco se fue al atajo está ahí nomás, está ahí nomás no y no cogí el turbo que hijo de puta que desgraciado ah, y ahí sí llegas al atajo, ¿no? cuando te da la foca ahí sigas al atajo por dios por un segundo por un segundo mira, se ha realizado esto que bonito éramos tres o sea, el cuarto o sea, quedé último básicamente el cuarto se fue quedé último parque de coco acá igual hay un atajo que no me lo sé hay dos o sea, no atajo sino que puedes encontrar camino en el grass pero a mí no me sale así que porlas chicos estoy primero por unos segundos ¿ya ves? este tipo de atajos es marcar ferida somos pocos así que mira con tal que quede tercero o sea, último que quede no me voy a perder o sea, no somos cinco, ¿no? mira el mapa pero al costado en la posición solamente salen dos tres porque siempre me dan bomba es lo que no me gusta ok, 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 ok voy entendiendo esto mientras más lejos le doy al turbo o más próximo me dan una atreta me dan una atreta me la cdcb a a b allá como que hacés la cosa interesante ahí sí que hay un atajo, pero bueno, no lo sé segundo, ¿solo solamente dos vueltas? ok Juan ¿qué tal JMX? ¿qué tal tu vida? ¿acá? ¡no! no empecé bien, maldita seas un idiota bueno, a ver, somos varios, eso es lo bonito, lo vuelve más intuitivo no, FreeFacher juega a ella ¿puedo dejar de mencionar el bistec? no entiendo este stream está lleno de bistecs creo, man, estoy último ok, según la cara que tengo tenido, me doy media vuelta y salto ¿qué? ¿qué fue eso? man, el juego no me quiere tendré que hacerlo en la siguiente vuelta, solo para tastear nomás, para probar pero todos ya se lo saben, se sabe en el atajo no sé cómo hacer este tipo, veo que TDIU sabe girar bien y no sé cómo lo hacen estoy sexto, ¿cómo es posible este suceso? dale guachín, dale dale ¿por qué me veo tan oscuro? mira, según velocidad, me va bien, así que acá tengo que voltear ¿ok? no, por lo menos me sirve tercero, tercero, ojo ok, gracias sé que esto lo hago mal, pero no me importa comentarios por favor, si me quieren ayudar a dar tips o algo, me serviría me serviría mucho, ok ok, bien, 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 aquí le di no sé si leí a alguien ¿qué pasa si? idiota ajá, son cinco vueltas ¿qué has estado? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? pero yo frené y volteé ¿qué pasa? ¿blah? ¿blah? ok ok lag, ha tenido que ser lag, ha tenido que ser lag input lag, man, input lag mira, se cayó, se cayó el idiota, se cayó el idiota man, estaba tercero, no puede ser toma ¿qué? ¿qué pasó ahí? ok, se me fue, se me fue el 6º, se me fue el el atajo, maldita sea no lo cogí sexto de tercero a sexto, me está jodiendo no puede ser cuarto, ok mira, el primero ya llego solamente estoy yo con el quinto, creo ya me canse no me importa 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 no me importa